RetroArch es, por mucho, el app más popular en Android para emulación. Con miles de cores y configuraciones, es como una navaja suiza. Pone muchísimas herramientas a tu disposición. Pero tantas opciones puede ser abrumante. Y aprender a configurarlo puede alejar a usuarios que buscan algo más sencillo e inmediato de usar. Algo que solo requiere agregar tus ROMs. Y gracias al Emuroid sí existe esta opción. Construido con la misma base y librerías que RetroArch, nos da una versión mucho más enfocada y sencilla de usar. Veamos cómo usarlo y qué ventajas y desventajas tiene comparado con RetroArch. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Muy bien, entendamos un poquito qué es Lemuroid. Porque, aunque usa la misma base que RetroArch, no es lo mismo. RetroArch siempre ha tenido un enfoque de mucha funcionalidad. Muchos cores, mucha flexibilidad y mucha personalización. Pero, como hemos visto en ya 5 videos que he hecho, no es tan sencillo para el que únicamente quiere jugar. Principalmente en su configuración inicial. Donde hay que bajar cores y configurar varias cosas antes de poder empezar a jugar. Lemuroid, por otro lado, se enfoca en el extremo contrario. Menos configuraciones, menos flexibilidad, menos cores. Pero mucho más rápido para el que simplemente quiere jugar. Eso sí, también open source y sin anuncios. Y tiene algunas funcionalidades adicionales que también vamos a ver. Y se puede ver desde la descarga. Para instalarlo simplemente vamos al Play Store, buscamos Lemuroid y lo instalamos. Y listo, esto ya incluye los cores que podemos usar. Eso sí, está limitado únicamente a estas consolas. Y utiliza estos cores. Que en lo personal creo son más que suficientes. Las únicas ausencias notables son el Sega Saturn y el Sega Dreamcast. Pero ahora sí que depende de lo que tú quieres jugar. Y listo. Ya que lo descargaste, simplemente agregas el directorio de tus ROMs. Recuerda que ya los debes de tener y que no te puedo decir dónde bajarlos. Espera a que termine de escanearlo y te mostrará los juegos que encontró. Estos los puedes ver en la página principal. Donde te muestra los últimos que jugaste. Los favoritos que agregues. Y algunos más para descubrir. O en el menú de juegos navegando por consola. Siempre los puedes buscar también con el botón de lupa. Una vez que encuentras tu juego, lo seleccionas y lo empiezas a jugar. Así de sencillo. Y verás que te muestra un control virtual específico por cada consola. Y si no eres un monstruo, también puedes conectar un control y jugar como debe de ser. Y así de sencillo es usar Lemuroid. Así que recuerda. No, 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 espérame. Pero, ¿qué pasa si no encuentro mis ROMs? O, ¿en qué formato tienen que estar? ¿Y qué pasa si las consolas utilizan BIOS? O, ¿y si el control lo detecta con botones invertidos? O, ¿y si no me gustan los filtros que está aplicando? Y, ¿qué funcionalidades adicionales tenemos? Muchas preguntas que te van a surgir. Así que veamos Lemuroid más a fondo. Primero que nada, los formatos de los ROMs. La verdad es que Lemuroid hace un trabajo bastante más agresivo en la búsqueda de los juegos comparado con la búsqueda automática de Retroarch. Una vez que agregas el directorio, automáticamente escanea el contenido y los subdirectorios por cualquier ROM de los cores incluidos. La mayoría los puedes poner dentro de Zips, pero recuerda no hacerlo en consolas que utilizan ROMs más grandes, o básicamente discos. Porque el programa tiene que descomprimirlos cada vez que juegas. Específicamente consolas como Sega CD, el PlayStation con sus formatos Qubin o CHD, el PSP con su formato ISO y el 3DS con su formato 3DS. Y algunas consolas necesitan sus archivos de BIOS. Específicamente lo vas a necesitar para juegos de PlayStation y Sega CD. Los archivos los puedes poner en una subcarpeta en la misma que tienes tus ROMs, o en la raíz, pero recuerda que Lemuroid solamente busca en esta carpeta y sus subcarpetas. Ya que cargaste tus BIOS, revisa que los haya detectado. Esto lo haces dentro de Lemuroid, en Configuración, en la opción de BIOS. Deben de salir en la sección de Detectados. Y abajo puedes ver todos los que soporta, aunque no sean obligatorios, como el DS y el Atari Lynx. Y muy cómodamente te dice el nombre de los archivos. Esto es importante porque igual que los ROMs, no te puedo decir de dónde bajarlos. Finalmente, para los que no les gusta jugar con el Touchscreen, la configuración del control es muy fácil. Se configura automáticamente al momento de que lo conectas. Y cuando empiezas a jugar, te esconde los controles virtuales para que no te estorben. Pero, utiliza los mismos profiles que RetroArch, por lo que tal vez, quieras cambiar la configuración de ciertos botones. Como ejemplo, con mi SN30 Pro, la configuración predeterminada que tiene para A y B, y X y Y, están invertidos. Para cambiarlos, simplemente vamos al botón de configuración, seleccionamos dispositivos externos, y seleccionamos el botón que quieres cambiar. En este caso, simplemente asigné las letras para que corresponda con los botones frontales, ya que todos los demás botones están bien. Y si tienes un control con acomodo Xbox, te puedes ahorrar este paso. También configura en automático, la opción para salir al menú presionando L3 y R3 al mismo tiempo. Nada de tener que activar las hotkeys. Pero, esto nos limita a que no podemos asignar comandos del emulador, como adelantar, a un botón o combinación de botones. Si más bien, prefieres usar el touch, ¡monstruo! En vez de usar uno genérico para todos, se incluye uno por consola, lo cual lo hace mucho más sencillo y lógico de usar. Y además los puedes ajustar en altura. Una vez que arrancas, deja presionar el botón de menú, seleccionas editar controles, y arrastralo lo más arriba que puedas. Esto es ideal para ponerlos en un lugar más cómodo, en especial en modo vertical. Y también tenemos filtros o shaders. Pero en vez de darnos las millones de opciones que tiene RetroArch, solo tenemos automático, nítido, suavizado, CRT y LCD. CRT es el típico modo de simulación de scanlines. Y LCD, los típicos cuadritos que se alcanzan a ver en las consolas portátiles. Si lo dejas en automático, aplica estos dos. Básicamente CRT a las consolas caseras, y LCD para las consolas portátiles. Si prefieres los pixeles en bruto, puedes seleccionar nítido, que básicamente es sin ningún filtro. O si prefieres que se vea un poco más moderno, puedes utilizar el filtro de suavizado. En lo personal, me gusta el modo automático, y recuerda que la selección aplica a todas las consolas. Algo importante que no mencioné, es que el emulador ya soporta Scoped Storage, por lo que puedes usar tu microSD para guardar tus ROMs. Durante la emulación, todas las consolas tienen las opciones típicas de acelerar, y la posibilidad de guardar snapshots para no perder tu avance. Esto nos accedes una vez que iniciaste el juego, con el botón de menú en el touch, o presionando L3 y R3 en el control. Para los snapshots, simplemente seleccionamos guardar, y escogemos uno de los cuatro lugares. Y luego hacemos lo mismo para cargar. Y para acelerar la emulación, en el mismo menú seleccionamos avance rápido. Este está limitado, pero dependiendo de tu dispositivo, es posible que no notes cambios en los emuladores más avanzados. Y veamos ahora, una por una, las principales consolas soportadas. Y veamos que opciones adicionales tienen. Empezando con la A de Arcade. Lemoroid utiliza MAME 2003 y Final Born Neo, así que dependiendo del formato del ROM. Igual el resultado de la emulación, dependerá siempre de que tu ROM tenga los archivos completos. La única opción adicional, es cambiar entre el control virtual de cuatro o seis botones. Si te interesa que haga un video completo acerca de MAME, con todos los problemas y detalles que lo rodean, dale like, y deja tu comentario mencionando principalmente, qué juegos te interesan. En lo que corresponde a los juegos del Game Boy original, puedes cambiar el color entre la presentación del original, el light, y cómo se vería en el color. También puedes agregar el efecto de ghosting, que pasaba por el refresh rate tan lento de estas pantallas, y que hace que se vea como el original. Y es necesario, para que se vean ciertos efectos de transparencias. Y lo mismo con el Game Boy Color y el Game Boy Advance, con la opción para agregar ghosting. Y como puedes ver, en la captura de los tres Game Boys, aplica el filtro de LCD en automático, que hace que se vean más similares a las pantallas originales. Bastante bien. El Game Gear es una situación similar, con opciones para agregar ghosting y el filtro de LCD. Pero también tiene la opción para quitar el límite de sprites, que es una técnica muy usada en varias consolas, que dibuja algunos sprites solo en la mitad de los frames, para poder aumentar el número de sprites en la pantalla. Y aunque el ghosting lo hacía menos notable en estas pantallas, al verlo en una pantalla actual, se ve como un parpadeo excesivo. Y quitar la limitación, lo hace mucho más estable. En el caso del Nintendo, arranca con Scanlines. Pero son tan suaves, que a veces es difícil notarlas. Y como opciones adicionales, podemos quitar los excedentes horizontales y verticales, para esconder lo que no salía en las teles de CRT. Y también tiene la opción para quitar el límite de sprites, que en estos juegos era mucho más notable. Con el Super Nintendo y el Turbo Graphics, o PC Engine, no hay mucho que mencionar. Literal, no hay opciones adicionales. Y al ser consolas caseras, en automático pone los filtros de Scanlines. Funcionan todos los juegos. Algo normal para estas consolas en emuladores actuales. Pero no vas a poder jugar los que utilizan el mouse o la Super Scope, porque no hay opción para emularlos. En el Sega Genesis o Mega Drive, también puedes quitar el límite de sprites, y tiene opciones adicionales para simular el tipo de video, que básicamente ensucian la imagen, para recordar un poquito más al original. Y si usas la tipo cable compuesto, se pueden ver los efectos de transparencia, pero no como un filtro real de D-Direct. También puedes esconder los bordes, y cambiar entre el control de 3 y 6 botones para los juegos que aplican. Si quieres jugar PlayStation, necesitas forzosamente poner un BIOS. Y fuera de esto, no hay muchas opciones. Puedes agregar frameskip o salto de imágenes, que ayuda al performance en dispositivos de gamas más bajas. Y puedes habilitar recompilación dinámica, que puede ayudar a la estabilidad en dispositivos de gamas más altas. El Nintendo 64 viene configurado con su resolución activa de 320x240, que es raro, ya que es más común que venga escalado a 640x480, pero con los scanlines se ve muy bien, muy similar a la imagen real. Eso sí, puedes cambiar la resolución incluso a más, pero esto desactiva los scanlines. Tenemos también el PSP, que tiene un poquito más de opciones. Frameskip automático o fijo para mejorar performance. Y puedes también aumentar la resolución, tanto de los shaders como de las texturas. Es de los pocos en los que puedes jugar para encontrar la mejor opción visual dependiendo de tu dispositivo. Tenemos también el DS, que es la única consola en la que puedes seleccionar el Core, pudiendo cambiar entre Desmume y Melon DS. La única opción adicional es agregar Frameskip fijo, pero viene con la pantalla Touch ya activada, lo cual va a ser una excelente opción para jugar esta consola. Y claro, necesitas un control algo especial. Como consola final, tenemos el 3DS que está en estado de beta, pero las pruebas no nos dio ningún problema. Funciona bien siempre que tengas un dispositivo con suficiente poder para ejecutarla, y no tiene ninguna configuración adicional. Y creo que con eso ya vimos las principales consolas. También soporta Neo Geo Pocket, WonderSwan y obviamente Atari, pero al hacer consolas más sencillas, simplemente funcionan bien. Y como puedes ver, el enfoque del Emuroid es muy claro. Muy poquitas opciones y muy enfocadas, para hacer la configuración muy fácil. Existen otras dos funcionalidades que son únicas del Emuroid, y creo que son importantes de mencionar. La primera es muy sencilla, simplemente es que, cuando cierras un juego, automáticamente guarda un save state, y cuando lo vuelves a cargar, lo carga automáticamente. Es algo muy sencillo, pero muy cómodo para poder dejar de jugar, y recuperar tu juego cuando tengas tiempo. Y obviamente, puedes reiniciarlo si lo que quieres es empezar de cero. Y una funcionalidad muy cómoda, es la capacidad de sincronizar tus juegos guardados, con Google Drive, en automático. Es tan fácil como habilitarlo, y ligar tu cuenta de Google, y lo empiezas a hacer automáticamente. Si utilizas otro dispositivo Android, o cambias de teléfono, lo descarga automáticamente, y puedes continuar. Es similar al video, que hicimos de cómo sincronizar guardadas en RetroArch, pero, no requiere de ningún software adicional. Aunque obviamente, tampoco te permite sincronizarlo, entre teléfono y PC. Pero, es una opción muy útil, para mantener el respaldo de tus saves. Y esto fue el Emuroid, una versión mucho más sencilla de emulación, basada en RetroArch. Ideal para empezar en el mundo de la emulación, sin tantos tropezones ni configuración. Y si en algún momento, necesitas más flexibilidad, o más opciones, siempre puedes pasar a RetroArch, con el tutorial que tenemos aquí. Para más tutoriales y reseñas, dale like y suscríbete. Recuerda, Juegos Retro, Tecnología Moderna, De Cero a Tech.